Hola, bienvenidos a la exposición Alquimia, el despertar de la conciencia crística. Esta exposición, aquí como nos dice el cartel, es un flash art que dura durante tres días en esta antigua gotica que desde los años 30 ha iniciado su andadura hasta ahora, que termina con esta exposición de, por un lado, fotografías de Aquilino Baliño, por otro lado, una videoproyección de Carlos Montero, y a partir de aquí nos vamos a sumergir en un viaje, un viaje al despertar de la conciencia crística. Entonces, si me acompañáis, os voy a ir explicando las diferentes fases del viaje que tenemos. Todo viaje tiene un comienzo, y aquí vamos a empezar por el final. Y al final es el sol interior, la chispa divina, lo que le llaman el amanecer dorado, que eso es lo que estaríamos hablando de la conciencia crística, el cristo, el cristal, una energía dorada. Para poder, digamos, obtener esa energía dorada, esa energía crística, que estamos viendo aquí la representación, el oro brillando, ese amanecer dorado, pues comenzamos el viaje desde el punto primario, que es la soledad. La soledad en el proceso de despertar de conciencia es fundamental. ¿Por qué? Porque si no somos capaces de estar solos con nosotros mismos, tampoco podremos estar bien con los demás. La soledad también implica no aislarse, porque podemos entender la soledad como aislarnos, ¿no? Somos animales de convivencia, pero los seres humanos necesitamos compartir, porque compartir es vivir. Con lo cual, ese proceso de soledad para poder llegar a encontrar ese sol interior, pues es la primera fase de este viaje. En la segunda fase, pues lo que nos vamos a encontrar es con un proceso de profunda transformación. Un proceso donde tenemos que transmutar el ego. Si pensamos que somos una mota de polvo del universo, somos un microcosmos, un macrocosmos, desde ese punto de vista, el ego desaparece, porque nos damos cuenta, si lo pensamos de esa manera, que realmente no somos nada. Esta pintura, esta ventana, nos muestra, con toda esta turbulencia, con todos estos espermatozoides cósmicos en plena munición, con esta, digamos, hélice de ADN que viene atravesando, en el que hay que abandonar el juicio. O sea, los humanos tenemos, la mayor parte de los humanos tenemos esa característica de prejuzgar. O sea, vemos una persona con 20 segundos ya, hemos hecho un diagnóstico. Y si la oscuridad es la sombra de la luz, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Si lo bueno y lo malo, todo es un proceso de dualidad. Si seguimos el viaje, nos encontramos que, que, claro, en este viaje de introspección profundo, en este viaje de despertar de conciencia, no vamos a enfrentar a miedos, nos vamos a enfrentar a sufrimiento. Porque nos vamos a mirar en el espejo, y al mirarnos en el espejo, pues, nuestro ser se va a resquebrajar. Y esta ventana, pues, precisamente, es una transmutación de miedos. Es un viaje al niño interior. Tenemos que reencontrarnos con nuestro niño interior, porque ahí podemos descubrir muchas cosas que, en el momento ya en el que somos adultos, nos pueden guiar, guiar en nuestro proceso de transformación. Una vez que hemos empezado a transformar todo este interior, una hélice de ADN dorada empieza a transmutar con la energía de la llama violeta, que es una energía de transmutación, una energía de transmutar el miedo, de transmutar la negabilidad. Y aquí empieza, desde la oscuridad, esa chispa divina, esa luz, esa hélice, dorada, de ADN, con toda la mutación del oro, empieza ya a transformarse, empieza a salir chispas divinas dentro de nosotros mismos. Una vez que hemos llegado a esta fase, ya conectamos con un portal. Conectamos un portal con nuestro interior, en el que, en este momento, ya nos damos cuenta de que somos algo más que un cuerpo. Y aquí empezamos a conectar ya con nuestro ser interior, con nuestra alma, con lo que le llaman nuestro yo superior. En este momento, nos damos cuenta de que, cuando el alma grita, el cuerpo enferma. Entonces, desde esta ventana, pasamos al dragón, el dragón de siete cabezas. Este, se podría decir que es ese animal que llevamos todos dentro. Que también, en cierta medida, puede ser nuestro ego, en el que, en esta fase del viaje, puede haber un punto de querer, de querer dejar ese viaje. Esto es un viaje de ida, ya no hay vuelta atrás. Entonces, aquí se nos presenta un arquetipo como el dragón, en el que podemos querer dejar abandonar ese viaje. Y ese es el punto clave, porque si conseguimos seguir con el viaje, nos vamos a encontrar con eso que antes hablaba, de ese micro-macrocosmos. O sea, que somos un fractal con el universo. Esto es una ventana, una ventana al cosmos, una ventana a las estrellas. Es que, en este caso concreto, esta ventana simboliza esa leyenda de la segunda venida del Cristo, ¿no?, en el que le llaman, una alienación estelar, que le llaman la Betulat. Es que la Virgen, las estrellas, crearon, digamos, un mapa en el cielo en el que aparecía la figura de la Virgen que iba a dar a luz. Que, de hecho, ese dragón de siete cabezas, pues quería evitar esa segunda venida del Cristo. Entonces, esa segunda venida del Cristo se refiere a esa energía crística que tenemos aquí. Aquí ya está empezando a brotar la energía crística. Y esa energía crística no es, más ni menos, que una energía que todos podemos llegar a tener en función de ese viaje interior al cual podemos acceder. Una vez que conseguimos ya que nuestro sol empiece a brillar, entonces conectamos ya con lo que sería la sangre real, la sangre real. La sangre real, han dicho que era un cáliz, sí, habría un cáliz, han dicho que es un linaje, han dicho que es un ADM. Sin embargo, la sangre real también podría ser que en ese despertar de esa conciencia crística, pues podamos llegar a iluminarnos, a ser seres de luz. Hablan de esas 144.000 semillas estelares. Y de alguna manera, pues, esas semillas estelares son las que tienen que abrir un nuevo camino para que los demás puedan entender determinadas fases de la época en la que vivimos. En esta ventana vemos lo que significa el ojín, el ojín de lojín en hebreo. Los el ojín son los seres de las estrellas y que son los que vienen del cielo. Yo prefiero pensar que son mensajeros y precisamente, pues, nuestros el ojín, esos seres que dicen que en el inicio, pues, digamos, crearon en la humanidad, se fusionaron con las mujeres y crearon, pues, esa esencia humana, pues, de alguna manera, esta pintura representa que todos somos seres venidos de las estrellas, que somos polvo de estrellas. Y, de hecho, hay una leyenda muy bonita que finaliza aquí en esta... en esta hoja de ruta, que es de un autor y dice seamos humildes, pues, estamos hechos de tierra, seamos nobles, pues, estamos hechos de estrellas. Y para terminar este viaje, pues, cómo no, tenemos aquí al Cristo Cósmico. El Cristo Cósmico, pues, precisamente representa los que vienen del cielo, los seres de las estrellas. Es una réplica de la Sábana Santa y... Y a los pies de esta réplica, aquí, tenemos un elemento muy particular. Este elemento que vemos en una concha dorada de un peregrino, lo vamos a coger. Esto, que estáis viendo, es un trocito de piedra de la tumba de Jesús de Nazaret en Tierra Santa. Y un ángel, pues, nos lo ha reído hasta aquí, para que se pueda mostrar la energía de ese lugar que conecte con todo este espacio y con toda esta exposición. Y para terminar, pues, lo único que os puedo decir es que ha sido un placer compartir este viaje con vosotros y que hacer bien si miráis a quién. Gracias.